Bueno Andrés, ¿en qué momento se encuentra defensa para este partido tan importante? Donde sí o sí tiene que pasar uno de ronda, sí o sí uno sigue y uno queda fuera de la Copa. Sí, es un partido un poco diferente por el hecho de que uno va a quedar eliminado. Eso tiene un poco de diferencia. Después, nosotros creo que llegamos bien. Venimos poco a poco levantando el nivel en cuanto a lo futbolístico. Bueno, el último partido también, la victoria, creo que nos sentó bien para poder llegar con más confianza y seguir mostrando más de nuestro fútbol. ¿Cómo se le gana a este River? Que no sé si tenías el dato, pero hace mucho tiempo que no pierde una eliminatoria por Copa Argentina. ¿Cómo se le gana a este equipo de Gallardo? Nosotros tenemos nuestra manera. Yo creo que defensa siempre viene planteando ese fútbol que tanto gusta, que por momentos se puede dar por más minutos, por momentos no, pero me parece que esa es la idea, ser inteligentes también, porque sabemos que tiene grandes jugadores. Así que me parece que va a ser un gran partido y esa es la manera de ganarlo, quizás. ¿Es lindo esto de la Copa Argentina, de venir a otras provincias, de tener la posibilidad de jugar partidos así? Sí, está bueno. Está muy bueno porque también la gente tiene la oportunidad de ver sus equipos. Nosotros al bajar del avión veíamos gente de defensa, veíamos gente de River, y eso está lindo. Sabemos que mañana la cancha seguramente va a estar llena. Así que esos son momentos, son partidos especiales que uno lo disfruta más también. Y decime, ya obviamente pasaste por muchos equipos, tenés años de experiencia, pero ¿sigue siendo especial enfrentar a River para vos? Sí, sí, siempre. Va a ser especial, es donde yo me crié, estuve mucho tiempo ahí, me tocó disfrutar también de los momentos lindos, también va a ser momentos malos, pero siempre recuerdo de la gente de River, es algo lindo y es algo especial en fronte. La última, ¿se le grita un gol o no? Y creo que no, la verdad que es un partido especial, como te dije recién, pero ya me tocó convertirle y no lo he hecho justamente con defensa, así que esperemos volver a convertir, pero bueno, vamos a aguantarnos en la emoción. Bien, la última ahora sí. Me comentabas que lo enfrentaste a Gallardo, que fuiste compañero de él. ¿Te imaginabas este técnico en Gallardo cuando lo tuviste de compañero? Siempre cuando me preguntan remarco eso, que Marcelo lo que me mostró cuando yo era joven, que lo poco que miraba era que era una persona recta, una persona que le gustaba las cosas de una manera, que los obtenía como jugador, me ha llegado a dar consejos, que yo también me sirvió mucho para mi carrera como compañero, entonces después a la hora de ver que en este caso los delanteros del equipo siempre se destacan, la intensidad y todo, está bueno que seguramente lo haya llevado como entrenador, así que me parece que es un gran entrenador.